Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer, es TheGamer1665 y traigo este corrido que he compuesto para mi buen amigo Escando con Nando Espero te agrade mi hermano, y dice así Allá en el Perú y sus mares La brújula marca un punto En Arequipa señores Pescando con Nando Y con el papucho el chileño Vamos a tirar las redes De Raya y también el Choro Y también con los anzuelos El mar esconde misterios Y también grandes tesoros La riqueza de mi tierra Esla son los ríos y los mares La nobleza de mi gente Que es gente trabajadora Si vas de pesca con Nando No importa si es día o noche O por la madrugada O cuando parte a la tarde En enfurecidos mares En la calma de un arroyo O en la orilla de la playa O si vamos mar adentro Pesca con Nando Y veremos Los más asombrosos Los más asombrosos peces Encontrarás Encontrarás Tiburones Y el pez ojo de uva Y también el pez fortuna Calamar Calamar También hay un pez bonito Y también peces gigantes Puedo hacerles Puedo hacerles la alcalista Pero el cuaderno no alcanza Ya con esto me despido Aquí les dejo estos versos Reciban un fuerte abrazo Todos mis grandes amigos De DGamer el que canta Y confuso este corrido Aquí nos vemos mis leves Y si no ya se las sabe Ando pescando con Nando La brújula marca el rumbo Bueno mis amigos Pues como dijo Arturo Se hizo lo que se pudo Este es mi buen amigo Pesca con Nando Y la verdad Pues me gusta mucho A mí me gusta mucho la pesca Yo fui pescador Allá en Sinaloa En el pabellón de las arenitas A un ladito de Culiacán Y la verdad Es una vida maravillosa Me encanta Van de las racinas Fuer el mar Y sus misterios Que esconde La vida aventurera De un pescador En el mar Hay mucha riqueza Y la gente La riqueza de la gente es grande Me gusta mucho lo que es De la pesca Yo he andado en la pesca Y de este me gusta mucho Lo que es También He sacado De eliza Camarón Cayo de Hacha Buceando Cayo de Hacha El calamar No lo Bueno si sacábamos Salían en las redes Pero no tan grande Pero no tan grande Mi hermano Ese es un calamar gigante Y hay una gran variedad De tesoros De especies Que esconde El mar Y eso Eso es un oficio Muy hermoso A mi me gusta mucho Y te felicito mi hermano Te saludo Desde Nogales, Sonora, México Hasta Ariquepa, Perú Y la verdad Pues Es una maravilla Le recomiendo Muy ampliamente A mi amigo Andando Ahí anda un tiburón Es un depredador Hemos sacado Algunos tiburones También Pero es una bahía Y yo creo Que en la web Es menos ahí Consiguero Que hace Mar adentro Y ahí En el mar Adentro Se manejan Otros Otros niveles De dimensión También El mar Es más violento Y hay mucho Tipo de Hay algunas Especies Desconocidas Para nosotros Que no son muy comunes Y que solamente Mar adentro Se conservan Se preservan Esas especies La verdad Que este canal Es un Es un canal Maravilloso Y pues Esto sería Todo Mis amigos Espero les agrade Te ayudan Un fuerte abrazo Y espero te agrade También a ti Mi amigo Pecando Con Ando Ando Y con Mi amigo Este Y el Papucho Papucho El chileño El chileño Un fuerte abrazo Te ayudan Un fuerte abrazo Del amigo Jesús Esker Edganger 1675 Hasta la vista Dice Chau 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 Gracias por ver el video.